El agua es un recurso escaso, a pesar de que el 70% del planeta es agua. El agua dulce, que es el agua que nosotros consumimos y utilizamos para la vida y nuestras actividades diarias, es precisamente la que más hace falta. Sobre todo teniendo en cuenta que una ciudad como Lima está sentada sobre un desierto y concentramos más de 10 millones de personas. La tercera parte del país vive en la ciudad de Lima. Desde este gobierno local estamos impulsando la ecoeficiencia en cuanto al recurso hídrico, tanto para las familias, o sea, en viviendas, como también en las empresas. Por ejemplo, en casa podemos disminuir el tiempo que pasamos en la ducha, podemos regular el nivel de agua que se utiliza en la lavadora, verificar el estado de las griferías, del sistema de tuberías de casa, lavar el auto utilizando trapos y esponja con una cubeta de agua en vez de utilizar una manguera para este fin. Y también debemos escoger el mejor horario para regar nuestros jardines o nuestras plantitas en casa. El mejor horario es o bien tempranito o muy de noche.